Hola amigos, ¿cómo están? Quizás ya más de uno me conozca, mi nombre es Sebastián Me comunico a través de este video con ustedes Quizás ya más de uno me conozca Sabe que estoy luchando hace 6 años, ya va para 7, ahora en agosto hace 7 años Estoy luchando con una enfermedad que no me está dando tregua Que me está cortando mi expectativa de vida, lamentablemente Más de uno me conoce y sabe que ya pasé por múltiples cirugías, tratamientos, quimioterapia, radioterapia Y fueron buenas las respuestas en su momento Pero hoy ya estamos en otra situación Estoy en un estadio 4 Ya es un estadio avanzado y crítico Hago este video para compartirles a todos ustedes Que hoy estoy necesitando una cirugía Los médicos hoy están diciendo que Una cirugía hoy es prácticamente imposible Pero yo no lo veo tan imposible Si es que le puedo llegar a alguien que me pueda ayudar A hacer esta cirugía en un hospital que esté capacitado para hacer ese tipo de cirugía Lamentablemente el sistema de salud que tenemos No cumple con los requisitos que yo necesito para la cirugía Hoy gracias a Dios contamos con un presidente que está al alcance de nosotros Que podemos hacerle saber un montón de cosas Que charla, que comprende Y quizás le pueda llegar este video Y necesito que ustedes me ayuden a compartir Hoy estoy necesitando una cirugía y quizás me pueda ayudar Para poder llegar a este logro De que sería una cirugía para extender mi expectativa de vida Hoy mi expectativa de vida no es de mucho Sino es de vivir el día a día, lamentablemente Y no saber qué puede pasar mañana Mi estado es crítico Y quería hacer este video para pedirles a todos ustedes que me ayuden a compartir Y quizás a alguien le llegue a alguien que me pueda ayudar Para tener una cirugía Y para poder extender mi expectativa de vida La realidad es que tengo 23 años Y no me quiero morir No quiero vivir el día a día Quiero vivir en paz Y sabiendo que tengo un largo camino Tengo 23 años y creo que Creo no merecer morir tan temprano No tengo ganas De que pases Así que le quería pedir a todos ustedes Si nos pueden ayudar A compartir este video Y quiero seguir a alguien Que alguien me pueda ayudar Les pido De todo corazón No soy de hacer estas cosas La verdad que no me gusta Porque lo que menos quiero hacer es Dar lástima Creo que se entiende Y No me quiero morir Tengo mi familia Tengo mis sobrinos Mis sobrinas Mi mamá Mis hermanos Siento que no es hora todavía Así que Les mando un abrazo Gracias Y ojalá sacamos todos juntos de esto Gracias Gracias